¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? No veo un pingo porque me da todo el sol Miren lo que hay de fondo, allá ¿Lo ven ahí? Vamos a ir al Parque de la Costa en este día tan esplendoroso Hermoso Estoy con Guiara, mi amiga Hola Estoy con la Juli Mami no grites porque te van a ver todos Estamos con el Fersa, mi amor, el amor de mi vida Pero nada, ay, ¿qué les pasa? Vamos a subirnos a todos los juegos del Parque de la Costa Yo vine cuando tenía como 5 años Así que no me acuerdo de nada Es como que vendría por primera vez Y nada, mi amorcito se va a subir conmigo Me va a abrazar mucho en todos los jueguitos Y estas dos locas no sé qué van a hacer Vamos a ir a comer y después nos metemos al parquecito Vamos a subirnos al péndulo No sé qué es, pero sé que me va a gustar Péndulo es ese No me va a gustar Ay, ya se ve gente, se ve cerca Bueno gente, ya comimos Así que ya estamos por entrar Estamos por sacar el pasaporte ¿Estás emocionado? ¿Vos? ¿Vos? Espectacular Estoy re loca, re loca Hoy me levanté re loca Bueno, vamos a sacar el pasaporte gente Apenas entramos está esto ¿Y más? ¿Estás emocionada? Sí Fer, ¿a que no te animas a ir con esos chabones? Y abrazarnos ¿Qué querés hacer? Dale, anda con el señor ¿Y el otro? ¿Qué? ¿Papá? ¿Papá? Esta no es mi mamá Bueno gente, nos vamos a subir a las sillas voladoras No, mira toda la cola que hay Bueno, estamos haciendo la cola Ahí están las sillas voladoras Vamos a subir Y mi mamá es la encargada de grabar desde abajo Miren que tanto vuela Wow Una rebanda Así que amorcito ¿Estás nervioso? ¿Ves? Eh, sí Bueno gente hermosa de YouTube Me dejaron acá abajo Ahí están ingresando ellos Ya se van ubicando Arranca por la brecha del centro del punto mundial Ahí está ella Bueno Ya está todo preparado Ahí va Ahí cruzan, ahí cruzan Y qué tal? Me tiemblan las paredes Del 1 al 10 yo le pongo un 8 Estuvo bueno pero me dieron muchas ganas de vomitar igual Bueno gente ahora nos vamos a subir al samba Que tengo miedo por el tatuaje Porque me va a doler Porque justo en la espalda Ahí está Vamos a ver qué onda este jueguito Cuánto lo puntuamos Bueno gente ahí están Ya preparando todo para que arranque el samba Alma se va a poner de costado Por el tema del tatuaje Para que no le roce la espalda Cambia el sentado Está grabado con las dos manos Bueno Mi mamá va a jugar a derribar las latas Toma la ficha Trata de tirar dale Decirle que le ponga onda a la chica Dale mamá Dale mamá ¿Qué haces? No Horrible mami Mirenlo al payaso con mi anteojo Va la Alberta Y va la Alberta Y va la Alberta Agarra la pelota Alberta Se posiciona Va la Alberta ahí Malísimo la Alberta Malísimo Va de nuevo la Alberta ahí Malísimo Bueno gente Nos vamos a subir a la montaña rusa Ahora van a ver bien todo lo que es Y nada Mami ¿Te vas a subir? Todo bien Subítese Bueno Nos vamos a subir y ahora Vamos a ver qué onda No sé No sé si Yo me voy a recagar toda Vos abrazame ¿Ok? Bueno gente Ahí están por subir A la montaña rusa Está Almafer Pau Rubiolo Que lo encontramos acá Con su novio Ramiro Así que ahí están Ahí está Almafer Ahí está el territorio Abajo de Ahí está Salude Ahí están Vamos que se van Ahí salen Ahí van Ahí van subiendo Ahí van subiendo Se viene Se viene Se viene Ahí vienen Ahí vienen Ahí vuelve Ahí vuelve Ahí vuelve Miren como quedaron mis pelos Miren mis pelos Gente fue horrible Fue horrible O no que fue horrible O sea les juro No fue muy horrible Cuando nos soltaron Te juro que dije No 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 Era como que Estoy temblando Literalmente estoy temblando Fue horrible No me gustó para nada Ese juego Un 1 O sea Es como que fue Que te soltaron de golpe Y cuando te soltaron de golpe Yo me estaba muriendo Fue horrible 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 Nos encontramos A los dos tiktokers Tenemos el paso rápido Tipo fue re casualidad Pau Rubiolo ¿Cómo te Que los ves vos? Si si yo Yo les seguía con Caro Bueno ¿Les gustó el juego o no? Si Me recaí mal A mí no me gustó Nunca más Nunca más Encima nosotros Estamos adelante de todo Y fue muy feo ¿Qué onda gente? Ahora nos vamos a subir Al Pendulum Que es ese Ahora van a ver Todo el juego Y la verdad Está muy queola Pero vamos a subirlo Ahí empezó Lento 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 Osa ¡Feelé!" ¡Feléjate! ¡Feléjate!" ¡Feléjate! 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 Esa es Alma Esa es Alma Esa es Alma ¡Feléjate! 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 Bien ¿Qué se sintió? Por rica Igual era tu grito No sé Mirá Eso está bueno Del 1 al 10, ¿cuánto? Un 9, un 9 Les juro que el péndulo ese que se tira así Les juro que fue horrible Fue muy feo O sea, capaz que a algunos les gusta Porque les gustan las cosas de extrema O eso, pero salí temblando Y yo estaba allá arriba Se veía como tipo caías Y me agarraba una cosa en la panza Vieron como tipo costillas Bueno, fue horrible Así que no sé Yo no me volvería a subir a ese juego La montaña rusa tampoco Ay, soy muy cabona Nos vamos a subir a ese, gente Yuppie Vamos a subirnos Bueno, tenemos dos cámaras en este momento Vamos a tratar de grabar adentro Ya estamos por pasar Bueno Bueno, gente Ahí se van a subir a la montaña rusa Au, no puedo ponerme Au, no, ¿cómo me pongo? Como un laberinto allá atrás Así que no hay tan preparado Ahí va, gente Está en cruzando Ahí viene ¿Se terminó? Bueno, brothers Nos vamos a subir a los autos chocadores Y lo voy a cagar chocando a Fer Porque él me hace burla Cuando yo manejo Entonces lo voy a chocar todo Ahora se va a conducir Como lo conducí Normal Ustedes no saben Pero una vez Alma casi se mete abajo un camión Iba manejando así derecho en una calle Y que había la calle y un camión Al camión Bueno, escuchen Nos subimos a bastantes juegos Porque compramos el pase ese Para no hacer la fila Re tarde nos avivamos Somos unos boludos Pero bueno Nada, nos subimos a como cinco juegos hasta ahora La pase bastante mal ¿Cómo te sentís? Ah, bueno, no he escuchado un pingo Encima no se puede grabar Así que voy a grabar escondidamente Así Porque no se veía nada Correte, Viara Correte Toma, toma, toma Bueno, el señor del parque me dijo guardar el celular El señor no se olvida que estoy grabando para YouTube Bueno, vamos a intentar subirnos al barquito Parece que está bueno ¿Ustedes qué dicen? ¿Vos qué decís? ¿Vamos a subir al barco este o no? Ya estamos en las milas ¿Cuál fue el peor de todos los juegos para vos? ¿Qué más miedo me dio? Sí, la montaña No sé Un poquito de chequeador El peor fue el péndulo ese Pero estuvo bueno ese No, no, arriba Arriba de todo cuando te tocaba Tu vuelta quedaba justo arriba de todo Pero estaba bueno Para ustedes, ¿cuál fue el peor? El de rusa blanca El peor fueron todos La montaña rusa blanca fue la peor Sí, esa fue definitivamente la peor Encima nosotros dos estábamos delante de todo Sí Eso fue peor Bueno, y ahora nos vamos a subir a este Y no vamos a poder grabar claramente ahí adentro Porque nos van a acabar a pedo ¿Vos decís que sí? Sí, no sé No, no creo No, no sé Bueno, vamos a... No, no creo, no Está remirando la señora esa Miren cómo me mira la señora Preguntale si le podemos dar 100 pesos Y si podemos grabar ¡Konia! Bueno Ya nos Nos estamos subiendo Los chicos también están grabando para YouTube Está previo el uso de cámaras y celulares Para un hijo bien colocado Que se diviertan Ahí sale En la cola No, no me gusta esto ¡Ay, oh my God! ¡Ah, es más el de bajos de la paza! ¡Gordito! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! Me ayuda ¡Dios! ¿Por qué me hacen así estas cosas, culiao? ¡Culiao, puta madre, que no p***! Bueno, chicos, la verdad no me gustó para nada. Les juro que en un momento sentía que me estaba... ¿O no? ¡Qué emoción! Bueno, nos vamos a subir creo que al último juego que es la horca. Así que vamos a ver qué onda, si está bueno o no. No va a ser tanto este. La horca te ahorca. Vamos a ver qué onda, si está piola. Bueno, ahí están listos Alma y Ara y los cordobeses atrás. Ya van a toda velocidad van a ir ahora. Son los únicos, le estamos sacando provecho al pasaporte me parece. Bienvenidos a la horca, voladora. ¡Guarda que la horca te ahorca! ¡Guarda que la horca te ahorca! Y... No, el peor. Te juro. El peor. Bueno, ahora vamos a jugar a este señor que supuestamente te lee la carta, no sé qué, que vale 100 pesos. Así que vamos a probar a ver si funciona. A ver. Espero que me digas algo bueno. Ahora me decían en la carta, sos cornuda. Vamos a meter la ficha. Es mío para hablar, yo soy el increíble Zoltar. Escucha esto, digo la verdad, la obra vuela más picante, es mejor que la más grande intención. No se escucha un porongo, habla más fuerte amigo. Intención, no consiguiera nada en la vida. Muchos recompensas, traer más Zoltar, tesoro y yo le proporcionara. ¡Hijo de mierda! No me extorsioné, devolvíme los 100 pesos. ¿Y esto qué dice? A ver, tu fortuna, ahora es el tiempo de empezar ese proyecto que has estado contemplando. Tus deliberaciones te van a pagar a largo plazo porque la duda es la madre de la invención y la llave del conocimiento. Esta nueva industria que has descubierto paga deuda. ¿Qué? Bueno gente, ya estamos saliendo del parquecito de la costa. Estuvo bueno, la verdad yo la pasé excelente, pero vinimos muy tarde sinceramente. O sea, venimos muy tarde, seguramente nos subimos a 6 juegos más o menos. Si hubiésemos venido más temprano capaz nos subíamos a todos. Lo importante es que la pasamos bien, nos dejaron pelado de dinero pero la pasamos bien y eso es lo importante. Bárbaro, espectacular. Bárbaro, espectacular. Bárbaro, espectacular. Bárbaro, espectacular.